Hola, les mando un cordial saludo hasta sus hogares, esperando en que se encuentren todos con salud y paz. Soy Yair Ramón de la Cruz de Lucia. Actualmente estoy cursando la licenciatura en educación primaria en la Escuela Normal de Teotihuacán, ubicada en el municipio de San Juan Teotihuacán, en el Estado de México. Y estoy viralizando la lectura. Quiero invitarles a que en estas épocas tan difíciles, practiquen lo que es la lectura, un hábito que nos fortalece y nos ayuda a crecer como personas cada día más. Al mismo tiempo, quiero compartirles un fragmento de la obra Relatividad de Marcial Fernández. Es mañana. El universo amaneció cinco veces más grande. Los lagos, las estrellas, las montañas, los humanos. El mundo se convirtió en una zona de gigantes. Al otro día, sin embargo, el universo redujo su tamaño a pulgadas. De manera que lo que antes era enorme, ahora poseía un tamaño mínimo. Los cambios bajo una ley caprichosa e inexplicable continuaron en los siguientes días. Quiero invitarlos a que continúen en sus hogares, ya que el bien es para todos. Me despido de ustedes y les mando un cordial y caluroso abrazo.